Y traigo roca a la nariz como rodopuende Llevo dos días brincando y es que cuando la alargo no tengo freno Se que si llevo el canto me meten al anexo De ese morro se mira mas que del polo voy le gustaba el exceso Y que les importa si ando bien o mal mientras traiga pa' un paspal Habían todos tres, cuatro días sin tragar Dice que si no es la dada no le da, de eso vive y se le da Desde los trece le vale verga lo que le digan Desde los trece le vale verga lo que le digan Nada me hace mas feliz que andar en el refuego No me ha dado por dormir poleando la nariz me siento como un huevo Siento que voy a morir mi día rodo pues bueno Llevo tres días tricando y es que cuando la agarro no tengo freno Se que si no es la dada no le da, de eso vive y se le da Desde los trece le vale verga lo que le digan Se que si no es la dada no le da, de eso vive y se le da Se que si no es la dada no le da, de eso vive y se le da